¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Pero he visto el resultado de mi esfuerzo Y entiendo que un cielo hoy no pienso Hoy me declaro incapaz Pómame, que quiero darte mucho más Demasiado he recibido de tus manos Hoy me declaro incapaz No he podido hacer que tu santa preocupar Júscame de la manera que tú quieras Tu tierra jamás se va Un lugar dentro de mí siempre Con los santos de tu pueblo ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! En el mundo nunca me confundí a mí Fui del tema preferido para mí Me de niño siempre hable de mí Y yo entiendo que no es como lo que yo Cuando pienso en lo que tú hiciste por mí ¡Vive Dios! 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 ¡Gloria a Dios!